Bienvenidos, placer saludarlos, aquí estamos con la acción de la fecha 19 de la Premier League. El entrenador italiano cuando... ...alguna preparación especial en reclamo a... ...bajar un poquito los decibeles, está muy enojado. Se va a Jeremy... Ah, sí lo recibe el público de Brighton, el campeón del mundo. Ovacionado Alexis McAllister. Allí por el público de su equipo, por el Pajadas también Sánchez, eso hay que mencionarlo. A jugar nos vamos con mi toma, espera Alexis McAllister, pasa para Caicedo. Saca con sus compañeros, por cierto, Dunk, después Caicedo, participa y toca bien Ferguson, Gross. Qué buena jugada, atención que viene Soli Marsh, aquí está Marsh, tapó Pickford. Una más tendrá Soli Marsh, Gross. Otra vez para mi toma, pasará a Estupiñán, Alexis al arco. McAllister. Encontró tribuna, buscó arco, habrá salida para el Brighton. Uno de los mejores de este encuentro. Decisivo, perfil cambiado, es una buena temporada antes. Casemiro y Luke Shaw, los tantos de Manchester United que vence a Borsbaud. Y mi toma que quiere el King. Después, Colwell. Se cierra a Leverton. Con desvío, le queda Caicedo. Lo espera para jugar en corto. Alexis, después Gross. Alexis, Estupiñán. Mientras la barrera. Preparado, toque corto. Entonces para McAllister lo trabaron bien, era Price. Mientras el juez ha acomodado otra cosa. Sin libertad, el chico Ferguson que salió, había debutado en la primera. Rebotó y la va a encontrar. Dunk, que es tirándose. McAllister, la lana. Sale el Brighton, lo ganaba. Caicedo que con la asistencia que dio en este partido, dio su tercera. Caicedo se la deja a la lana. El partido pasado el Brighton tuvo un doble cinco alternativo. Gilmour y Dross. No estaban ni McAllister. Recuperando, puso el cuerpo. Tiene 18 años, insistimos. Y mental. Ya está ok para empezar a jugar. Atención. La pelota suelta. Y no hubo falta. Y ahora agarraste, porque Estupiñán la pide McAllister. Pasó McAllister. Alexis juntó dos marcas. Continúa McAllister. Y Ducudé le tiró un patadón a McAllister. Amarilla. Va la lana a copar la parada. Para cubrirlo al argentino. No le quedaban demasiadas opciones. Silvata a la boca del juez. No va más, dice Andrew Marriner. Escuchen. Siete puntos. Y la búsqueda, lógicamente, de... Atención. ¡Suscríbete al canal!